Algunos dicen que el francés es el idioma del amor Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo, ma chéry? Como dice la letra de la canción, en la lengua que te plazca nuestro idioma es el del alma, o sea, no importa en qué idioma, lo más importante es que tú lo sientas dentro de ti, el amor que siento. Yete es el nuevo sencillo del cantautor panameño Carlos Ballarino. Esta persona a quien amo mucho, vivió en Francia, siete meses, y bueno, quise hacer una pequeña analogía, juego, no sé, con ese tiempo que ella vivió allá, y el portugués porque mi mamá vivió en Brasil cinco años, y ella me hablaba en portugués cuando yo era niño. Este sencillo es del nuevo disco de Carlos, que saldrá para el próximo año, y según el artista, cuenta con unas diez canciones. Bueno, que la escuchen en las plataformas, que cada clic me ayuda a mí a seguir creciendo como artista, si la pueden compartir, y nada, espero que la disfruten, que la dediquen. Soy María Alejandra Carranquilla, y esto es... Pero esta samba que te encanta, alza el vuelo de tu falda, y en la lengua que te plazca, nuestro idioma es el del alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!